Al lado del señor, recibidamos! Música Pueblo mío, ya no llores, no llores ni tengas pena Pueblo mío, ya no llores, no llores ni tengas pena Música 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 Muchas gracias hermanos sociales de Cosas Pata Vamos despidiendo con un fuerte aplauso Ahora para despedir a los hermanos de Padre Cinturón Un sostenido es despacito Esa vestimenta que les caracteriza como ustedes Sin morir, a los hermanos de Padre Cinturón Concibaba sin brazos, salvo con sus sombreros Un sostenido muy caro Con ustedes, sin morir, a los hermanos de Padre Cinturón Un sostenido es despacito Muchas gracias 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 Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!